¡Suscríbete! Campos Solari junto a David Beckham Zidane por la izquierda Raúl de Enganche Figo por la derecha y arriba Ronaldo La alineación De el último derby Frente al Atlético de Madrid Y ya está el Astro Orrey, Edson Arantes Donas Cimento, probablemente Si se hiciera una encuesta mundial En el que más votos recaerían Para designar al que ha sido El mejor jugador de toda la historia Recibiendo el cariño Del Bernabéu, en este estadio Que él cataloga como catedral del fútbol Y haciendo el saque de honor Hasta estilo tiene todavía, ¿verdad? Para hacer el saque de honor Edson Arantes Donas Cimento Pelé Se saluda ahí Con Sabio Portolini Ronaldo que aplaudía Efusivamente a Pelé Que se retira corriendo Del estadio, esa es la alineación Del Zaragoza Zapateri Moviña en el centro del terreno Con Cani, Óscar, Sabio Y Pilla en la punta de ataque Multitud de fotos todavía Para Pelé en esa retirada En el centro de la defensa Y sustituyendo A el sancionado Gabi Milito Estará César El partido que va a comenzar Con el Real Madrid a la izquierda En sus pantallas A la derecha Y el Real Zaragoza Hoy con camiseta íntegramente Con vestimenta íntegramente roja Camiseta, pantalón y medias rojas El Real Madrid con su uniforme habitual Ronaldo y Raúl en el centro del terreno Va a comenzar el partido Los Santos Omar Esperando que se retiren los fotógrafos Del lateral de las gradas Del lateral del campo Y el partido que va a comenzar Con el Real Madrid Moviendo la pelota Los Santos Omar que hace La última comprobación Con sus asistentes Mira su cronómetro Comienza el partido El Barcelona ha ganado El Real Madrid ya lo sabe Primer regate de Zidane A los Santos Omar Y el balón a la banda Para Solari Que juega de nuevo Con sobre Zinedine Zidane Gana rápido La línea de fondo El Real Madrid Amaga Zidane Hace un recorte Se va perfecto Busca el centro Primer palo No llega el balón a su destino Lo controló Álvaro Que lo despeja De cabeza Ha tocado la pelota Salgado No puede controlar la beca Se la lleva Movilla La está pidiendo ya por la banda Movilla que se lleva La sonora pita del Bernabéu Porque ha hecho unas declaraciones Diciendo que Para él es un partido especial Como para todos los antimadridistas Dado su pasado En su sentimiento atlético Atención que ha robado la pelota Peligrosa ahí El Zaragoza Cani jugando con Villas Intentó una pared Que no salió El balón para Iker Casillas Y me da la sensación Carlos Ese inicio Pues Becken va a jugar De medio centro Zidane por delante Y Solari Más hacia la izquierda Entonces No va a jugar Con los clásicos Dos medio centro Raúl tendrá que Como siempre Multiplicarse Ahí en tareas Para equilibrar el equipo Para aparecer En las zonas Que ese dibujo No ha Equilibrado Fomente La pelota de Figo Para Ronaldo Ronaldo insiste Y con Figo No pudo controlar Espejó Hacia atrás Cani Y la pelota Llega Al guardameta Luis Un público Que pedía cesión Pero evidentemente No Tenía pinta Y si ya estoy Estoy viendo Zidane Acomandarse Por la izquierda Y Solari Más al centro Yo creo que Zidane Espejada del público Y vuelve la pelota Al medio campo Para Movilla El cambio de juego De Movilla No fue un golpeo Precioso Pero si preciso Llegó a su destino Pega atrás A Cani Intentó jugar arriba Para Villa Recuperado Samuel Tocó Zidane Mal Metió la pierna Villa El balón Para Movilla Abre para Toledo De nuevo La pide Sabio Primer balón Que toca Sabio Bortolini Ha tocado la pelota Salgado para robar El rechace Para Toledo La pared Con Movilla Toledo que se va bien Ahí cierra Salgado Vamos a ver En línea No El árbitro dice Que saque de puerta Vamos a ver Quien tocó Parece que es Salgado ¿No? Si Como dice Toledo Va a sacar Casillas Golpea la pelota larga El portero del Real Madrid Se anticipó bien Raúl Toca Ronaldo Al medio Donde llega Solari Abre Solari Para Roberto Carlos Balón que pasa por delante De Oscar Toca Villa Recupera para El Zaragoza Abre la pelota Zapatera La banda Balón largo Para que corra Viña Ventaja Ahí para Walter Samuel Samuel Que protege El balón Que termina saliendo Por el línea de fondo Será saque de portería Supongo En estos 20 minutos El Real Zaragoza Intentará jugar Más bien templado Intentar quitar La energía De un Real Madrid Que en los primeros 20 minutos Intentará marcar un gol O por lo menos Imponerse Su ritmo de juego Y el Real Zaragoza Intentará motivar Toda esa energía Digamos Está jugando en defensa El Real Madrid Toca Solari De nuevo atrás Para Samuel Samuel arriba Buscando a Zidane Tocó Pero ahí va a aparecer Sabio Sabio Perseguido por Figo Ha tocado ligeramente Solari Pero la pelota Llega a Cani Cani mete dentro Ahí Intenta irse Con velocidad Oscar Pero ha recuperado La pelota El Real Madrid Zidane Abriendo para Salgado Que tiene mucho terreno Por delante Lo aprovecha Salgado Y ya Pisa Campo Zaragozista Entrega de nuevo atrás Ahora para David Beckham Beckham con Samuel Y Samuel para Roberto Carlos Solari Recibe Solari Va a abrir a la banda Para Figo Que se ha cambiado de Lateral Cerró bien Poncio Hoy día falta Figo No lo consideró así El colegiado Pelota para Movilla Juega Movilla Arriba para Cani Recorta sobre Solari Intenta meter al centro Donde consigue llegar De cabeza Zapater Pero el balón es de Samuel Zidane Zinedine entregando Para Raúl Que tiene espacio Abre la pelota La banda para Figo Que va a encarar a Poncio El uno contra uno Del portugués Se va hacia afuera Atención Oportunidad Disparo Fuera Y tan fuera Que termina el saque De banda Le pegó con el exterior En vez de con el interior Pero si hubo Un gran cambio de ritmo Poncio resbala Y si no lo pegó Del todo bien Figo Pero si hubo Un buen cambio de ritmo Va a intentar ahí El Real Madrid Encerrar al Zaragoza Sobre la banda Tocó Solari Creo Dice en línea Que el que tocó fue Oscar Saque de banda Por tanto para el Real Madrid Ha sacado Salgado Hacia Figo Figo Ahí con Movilla Sigue el hueco Y deja la pelota Para Zidane Este deja pasar Hacia Solari Solari insiste Por el centro A punto de robar Zapater Solari recupera Jugando atrás Para Samuel Abre Samuel Pelotazo largo Corre Roberto Carlos Imposible Se la saque De portería Jugará el Zaragoza Seis minutos De la primera mitad Empate a cero En el Bernabéu Va a golpear El balón Luis Pelota larga Sobre pasa El círculo central Llega de cabeza Samuel Rechace para Movilla Que no la puede controlar Solari mete la pierna Ahí se hace con ella Raúl Sale hacia atrás Deja seguir el colegiado A pesar de la falta Porque el balón Lo tiene el Real Madrid Figo jugando atrás Para Elguera Deja Elguera a la pelota A jugar en corto Con David Beckham Beckham va a cambiar El juego Hacia la zona de Zidane Contró la pelota Zidane con el muslo La deja para Roberto Carlos Tira la diagonal Entrega para Figo Atención a la pared larga Esa era la intención Pero el balón le salió Mal del tobillo Le pegó en el tobillo ¿Verdad? Quería buscar un toque Con el interior Para ponerle velocidad A la pelota por abajo Y le salió hacia arriba Movilla Presionado por Solari Le dio las piernas Salgado Pero al final Vitó falta de Santiago Solari Saca rápido el Zaragoza Ha puesto la pelota En movimiento Sabio Zapater Abre sobre la banda De Cani Cani con Zapater Cani con problemas Albo bien Con un caño ahí La entrada de Ronaldo Álvaro Balón larguísimo Para Villa Tocó de cabeza Salgado La dejó en situación delicada Y llega Elguera antes que Villa Salgado para Figo Figo de cabeza Hacia David Beckham Insiste Y Figo aclara El panorama Tocando hacia Samuel Abre Samuel La pelota para Roberto Carlos Este hacia Santiago Solari Solari Para Zidane Metió la pierna Zapater Saque de banda Para el Real Madrid No creo Intentando jugar ¿Verdad Michael? Sí Me estoy viendo Los dos equipos Bastante bien Hay bastante ritmo En el tren de juego Sobre el tren de juego Yo creo que vamos a ver Ocasiones de gol Ahí va el balón arriba Para Raúl En el lateral del área Viene con él César El árbitro Capitano Saque de banda Para el Madrid Y a Raúl Buscar la sorpresa Sacando el mismo Pero estaba atento A la defensa de Zaragoza Pues claro No toca a nadie De nuevo se equivoca El árbitro Porque el único Que había tocado el balón Para sacarlo del terreno Había sido Raúl Ha sacado Roberto Carlos Para Figo Figo va a buscar el centro Entrega en corto Para Beckham Recorta a Beckham Se le cierran tres hombres Devuelve para Figo Figo no tiene línea de pase Hacia el exterior Juega por dentro Para Zidane Cae Zidane Ahí no ha pasado nada Salvo que el balón Zaragoza Ha recuperado la pelota Lo intenta ahora Beckham Con Movilla Ha sacado un buen balón Movilla rápido Cane ahí Demasiado para Oscar que no llega La pelota es de nuevo Del Real Madrid Luis Figo Rodeado de tres contrarios De el Zaragoza Se va del primero Pero Toledo Consigue meter la pierna Y recuperar Para el conjunto Maño Saca el balón Zapater Hacia Movilla Que le quiere echar encima Solari Tocó para Álvaro Álvaro con César César Dentro La pelota que llega Sabio Viene pegado a Zapater Entrada de Beckham Recupera el balón Solari Atención a Ronaldo Ronaldo se ha quedado Ya sin Sin la primera diagonal Hacia el área Al no poder controlar Y al final llegó Toledo Para sacar el balón Aquí No le pitaron falta Beckham Y ahí vemos que no había Posición incorrecta En el arranque de Ronaldo Final Toledo Echó el balón a Corner Corner Que va a sacar David Beckham Atención al lanzamiento Balón al punto de penalti No ha llegado Luis Pero tampoco hubo remate Intenta controlar la pelota Cani Pero ante la presión de Samuel Regala el balón Para Roberto Carlos Se pone en línea En la segunda Uf Toledo Bueno Toledo Puede haber hecho cualquier cosa Estaban en En cola Como te gusta decir Aquí en el segundo palo Pero el balón no llegó Zidane Y Ronaldo Beckham peleando de cabeza Con Movilla La pelota le cae a Zapater Entrega este para Cani Tiene por delante ahí a Oscar Va a jugar de nuevo con Movilla Miren corto Sabio Juega arriba para Villa Que intentó una pared sobre Oscar No controló la pelota Ha sacado Casillas Largo arriba Buscando a Ronaldo La caza Ronaldo Consigue controlar Entrega para Solari Solari Con Zidane Zidane Entrega para Salgado Se abre por la banda Figo intentando Sanchar el campo Aprovecha la diagonal Salgado Zidane Juega Zidane En corto En el pico del área Salgado Que ya Vuelve a posiciones defensivas Zidane entrega Para Beckham Ambia Beckham El balón para Roberto Carlos Lo deja con el pecho Hacia Solari Abre el balón Ronaldo Intenta la carrera Roberto Carlos Llegando hasta la línea de fondo Ha pitado falta De Roberto Carlos Sobre Poncio El colegiado Creo que vamos a ver Subidos de Roberto Carlos En la tarde hoy Con mucho más frecuencia Que lo que llevamos De esta temporada Quizás Con nuestros últimos entrenadores Han pidido más cautela A Roberto Carlos En cuanto Sus incursiones Por la banda izquierda Yo creo que con Luxemburgo Pues le dará más libertad Se anticipa Mo Villa Va a recuperar la pelota Al Zaragoza Controla el balón Oscar Oscar se apoya atrás En Poncio Le ofrece la salida Álvaro Va a jugar largo Álvaro por la banda Hacia la posición de Villa Controla el balón Villa Ya le cierra Samuel Intenta irse Villa Lo consigue Ahí va el centro Es una especie de centro chut Que se va a perder Por la línea de fondo Sacará de puerta El Real Madrid Es que yo creo que Ha disparado fuerte Lástima para Villa Que parecía un centro Pero el Quiso poner rosca Sí, sí Pero no salió Ahí vemos Donde se ha quedado El segundo Emperador del Real Madrid Al lado de Esaqui Cambio de juego De Roberto Carlos Hacia Figo Toledo que se la come Figo que la controla En la misma esquina Intenta el uno contra uno Se deja un poquito La pelota atrás Recupera jugando Para Salgado Salgado entrega Para Beckham Va a buscar el centro Beckham Buscando en la otra esquina Del área Zidane Controla Zidane Le cierran dos hombres Viene en el apoyo Roberto Carlos Va a buscar el centro Roberto Carlos La pelota la recupera Al Zaragoza Intenta montarla contra el equipo El equipo de Víctor Muñoz Viene con gente Arriba espera Villa El pase no es bueno Y el que recupera Solari Con un pase rápido Para Zidane Se le echó encima Poncio más rápido Que Zidane Y recupera de nuevo La pelota para el Zaragoza Alarmantemente Más rápido que Zidane De esta ocasión Poncio se va con un recorte Sobre Zinedine Zidane Mete un boleón Arriba Que controla Alguera Va a jugar Alguera atrás Con Walter Samuel Balón para Roberto Carlos Juega de nuevo Cono Samuel Solari Devuelve al argentino Entre ellos Anda el juego Zidane Que recupera Falta de Poncio Cartolina amarilla Porque desde el suelo Ha jugado Creo que con la mano Eso es lo que está diciendo Los Santos Omar A veces ¿no? Bueno En cualquier caso No parece que tuviera Mucha voluntariedad De jugar con la mano Bueno Ahí sí Ahí estaba bien Ahí el que estaba bien Era los Santos Omar Que lo vio perfectamente Cartolina amarilla Para Poncio Va a sacar la falta El Real Madrid El balón para Elguera Juega Elguera La banda Sobre Figo Se desmarca Salgado Por delante Está buscando Figo Pero es difícil Tiene tres hombres Por delante De la línea El balón La pelota para Solari Solari Buen balón Para Raúl Mal control de Raúl Le había dejado Solo Solari A Raúl Con un solo toque Samuel Samuel Se anticipa Cani 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 a Movilla Presiona Zidane Movilla Movilla Continúa conduciendo Abra el balón Para Sabio Controlo orientado De Sabio Tente ir de dos Al final Pierde la pelota Zidane Que juega rápido Para Raúl Solo por delante De la línea El balón Ronaldo Que espera Ronaldo Contra Poncio Tocó Poncio El balón Le pegó a Ronaldo Así que saque De banda Para el Real Zaragoza Es que Sabio Recibió el balón Muy pegado al centro Y luego se fue Aún más hacia el centro A donde había La emboscada Abre poco Está abriéndose Por lo menos Poco por la banda Izquierda Sabio Está casi más de interior Que de extremo Es Toledo El que juega Con a Movilla Botazo sobre El rostro de Beckham Ahora se lleva Otro Raúl Pelea A Ronaldo Llega antes Poncio Llega bien Poncio La cometida De Ronaldo Y de Raúl Abre la pelota Al Zaragoza Para Cani Cani entrega Atrás a Poncio Poncio Buscando a Villa Que estaban fuera de juego Saca la defensa Del Real Madrid Sin complicaciones Beckham Abre para Luis Figo Ya sube por el costado Salgado Arriba esperan Ronaldo Raúl y Zidane Nuevamente Figo De jugar Individualmente A Toledo Es dura Por detrás Ahí sobre Salgado Indica la La dirección De la pelota Toledo Pero me da la sensación Del que ha tocado Solo es Salgado Efectivamente Yo creo que tocó Absolutamente todo Palón incluido Pero después Va a llevar Las piernas Etcétera Etcétera Entrada por detrás Se queda solo La amonestación verbal De Los Santos Omar No tocó más Porque no había Hizo esto un surco En el suelo Va a sacar la falta Beckham Atención Con esa pierna Prodigiosa de Beckham Es una ocasión De peligro Para el Real Madrid Ahí va Beckham Pues esta vez No será Le pegó en la espalda Villa Queja de la distancia A la que estaba Villa David Beckham Va a sacar De banda Salgado Se mueve por delante Figo Intentando abrirse Un huequito Lo consigue Toca Solari Si hubiera conseguido Controlar ese balón Había sido para llevarlo Al circo A Figo Casi lo hizo Recupera la pelota Figo Atención que sale del recorte Se va de movilla El choque con César Terrible El choque con César Terrible Espinilla contra Espinilla Y César creo que Ha quedado muy mal parado Yo no creo que deben Amonestar Los jugadores del Zaragoza A Figo Yo creo que Un balón dividido Va muy bien César Con todo Figo iba con todo Da la pelota al juego Y se veis en entrada Paronín Entre dos Tiene un balón dividido Sí, sí Ahora Ya no lo parece No, pero Yo creo que está dividido Ahí sí Pero fíjate Y se van hacia el balón Pero luego Lo lleva César Primero Yo creo que Figo No tiene ninguna intencionalidad A hacer la pupa Que ha hecho A pobre César Y está Mirando el balón Va por el balón Pero llega primero César Y él Yo no creo que haya intencionalidad Pero El golpe es terrorífico Con la planta de La bota Contra prácticamente La rodilla de César Vamos a ver si Va a ser Mirando que sea Con eso Aunque sea un golpe El golpe donde está En esa caja Que es la rodilla Daño Yo creo que Se habrá hecho La entrada de Figo Con mucha fuerza Es una entrada Terrorífica Pero con un balón Dividido Carlos El Zaragoza Tiene problemas ahí Porque además Recuerden que César está jugando Precisamente por la Sanción Que Por acumulación De cartulinas Recibió Milito De momento Se retira En la camilla César Vamos a ver Si solo es el golpe Ha mandado a calentar Víctor Muñoz A Aranzabal No Aranzabal Pero que Bueno Confían que se pueda Recuperar César Jiménez Vamos a ver si se puede Recuperar César Jiménez Porque si no ya Tiene que empezar A improvisar en serio Aranzabal evidentemente No es un central No pero si César se recupera del todo De ahí tendrá una rodilla de hierro De cabeza El Guiral Zaragoza jugando de momento con 10 Tocó de cabeza De nuevo la pelota Oscar El balón llega a Sabio Sabio juega atrás con Toledo Mala entrega Regalo de balón para Ronaldo Y Ronaldo no suele perdonar Intenta un caño que no sale Todavía tiene oportunidad Raúl Se va del primero Intenta jugar Para Ronaldo Pero casi era más fácil Seguir en vertical Que buscar el pase Michael Si efectivamente Atención que se lleva la pelota Ahora Villa Tras un rechace de Elguera Elguera que va por detrás Samuel que le hace el recorte Se queda solo Gol Del Zaragoza Golazo de Villa Golazo 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 Hizo la estatua Samuel Para no meter la pierna Y no hacer penalti Pensando que Villa Ya no iba a ningún lado Y fíjense Hasta donde llegó Villa Es un gol De mucha clase Elguera Pues mete la pata Un poco En la posición De lateral derecho Había abierto Para hacer la cobertura Y realmente ya Elguera es favorito Para llevar esto Pero ahora Lo que hace Villa Es magnífico Samuel ya se ve quebrado Si mete la pierna Es penalti Se queda haciendo la estatua Ya pero Y luego se va de casilla Con una facilidad Es un gol De muchísimo Que late Pero Elguera comete un error Y aunque Samuel Hace Como pues Un derechazo En el área Pues no está Para hacer derechazos Y no había ninguna posición Y luego Como va de casillas Es un gol De mucho que late Esto Bueno pues el Madrid Tiene que remontar Si quiere seguir El paso del Barcelona Que de momento Sale beneficio De la jornada Parece que lo de César Como Si no todas las noticias Son buenas Porque finalmente César Jiménez No puede continuar Está cojeando El chaval va a entrar Agustín Alanzaban En el primer cambio Del Real Zaragoza Como preveía Porque se choque En esa zona Uff Aunque solo sea el golpe Como tú bien dices Si Se tiene que provocar El cambio Vamos a ver Como reestructura Supongo Toledo Esto ya Es una improvisación Digno de mención Porque Toledo No es central En absoluto Y tampoco es un gran pasador Por lo que se ve Por lo visto La pelota Para el Real Madrid Juega Roberto Carlos Roberto Carlos Hacia Solari Solari para Zidane Recibió falta de Poncio Vamos a ver Como reacciona El Real Madrid Ante este gol Estamos en el 22 Ahora la quinta Tadjeta María La semana pasada De Milito Oh Tiene un valor ¿Verdad? Vamos Bueno Cors Se pierde Milito Bueno Entra César Pero ya Que tienes a Toledo De central Son palabras mayores Figo intentando irse Con mucho coraje En el centro La entrada de Bekan Tardía Pero llegó Zapater Saca la pelota Toledo Para Pille El autor del tanto Entrega para Oscar Oscar deja hacia Cani Va a abrir Cani A la banda Pero El pase Lo corta Helguera Solari juega con Figo Figo largo arriba Buscando a Raúl Ventaja para Poncio Que llega en el control Y entrega la pelota Su compañero Toledo Movilla Juega Movilla arriba Deja pasar la pelota Villa Pero controla esta vez Helguera Figo con Raúl Rodeado de tres Saca el balón Para Roberto Carlos Intenta abrirse Zidane La pelota en corto Para Solari Roberto Carlos Hacia David Bekan Bekan Buscando en la banda Figo Figo deja la pelota Para Salgado Se va por dentro Figo Salgado Busca en el centro Encuentra A Solari Solari para Ronaldo Deja la pelota Para Zidane Se da la vuelta Maravillosamente bien Zidane Ha encontrado Roberto Carlos Devuelve atrás Para Zidane Este con Solari Ya la pide Bekan Recibe Bekan Solo puede abrir Para Salgado El Madrid Yendo de un lado Para otro Esperando que la jugada Aparezca Salgado Entrega para Figo El Zaragoza Bien pertrechado Defensivamente Iba al centro Intrascendente Y además había Falta de Raúl Real Zaragoza Ha defendido Esa situación Con perfección Porque claro Si va a se desnudar El Toledo En el centro De la zaga Así no se hace Porque se ha arropado Por todos sus compañeros Y no No le puede llegar a él Ha apretado falta Raúl No fuera de juego Ante la sorpresa Como ven Del capitán madridista Sacó Luis Toca de cabeza Sabio Intenta llegar A Samuel Despeja hacia la zona De Salgado Y este A Solari Solari para Figo Intenta escondérselo Ahí a Agustín Aranzábal Saque de banda Para el Real Madrid Vario cojeando Ligeramente Del choque Figo Pero no hay nada No pasa nada Vuelve a Figo Con Solari Solari rápido Hacia Elguera Ante la presión De Zapater El público Que Recrimina el fallo A Iván Elguera Que juega Roberto Carlos Zidane devuelve Roberto Carlos Intenta por la banda Tiene el apoyo Por arriba De Solari Que recibe Solari Que se da la vuelta Entrega para Zidane Zidane rápidamente Para Beckham Beckham Mete dentro Para Ronaldo Ronaldo Que la esconde Cae Falta de Álvaro Rápido Rápido ha sacado Raúl Fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego De Zidane Fuera de juego De Zidane No sé si en el último momento Da el paso suficiente Paso suficiente Para despistar El juez de línea Y a ver Ahí todavía no ha salido El balón de la bota De Raúl Yo creo que es fuera de juego Michael Es de milésimas Es de milésimas Pero Zabala está a punto De habilitar a Zidane Y en el último momento Se da cuenta Da un pasito Y eso es lo que termina Por decidir a línea Para Pitar Atención que se va Figo Aguanta Figo Falta de Zapater Falta ahora Clara Sobre Luis Figo El público que se enfada Porque no hubo Carturina amarilla Aguantó ahí primero El choque con Movilla Y luego llegó la entrada De Zapater Va a sacar De la falta Al Real Madrid Vemos ahí Complicadísimo De ver En el momento En el que Sale la pelota Ahí parece Que está en fuera de juego Si por una rodilla Ahí parece Que está en fuera de juego Y por tanto En línea cierta En una decisión Francamente comprometida Atención a la falta Porque va a buscar El lanzamiento directo De David Beckham Está Roberto Carlos Yo creo que es más Para Roberto Carlos Es más para Roberto Carlos Pero Beckham también está preparado Ahí va Beckham Es Beckham Busca el centro Ha despejado Toledo La pelota para Solari Y además para Roberto Carlos Solari que busca el envío Largo Mucha ventaja Ahí para Luis Ante Raúl Sobre todo Esto lo pasaba Habiendo visto El resultado De lo de Beckham Ha sacado ya Luis Deja pasar la pelota Salgado Va a terminar en Saque de banda Pues no es mal resultado Para Luis No Pegado al banderín De córner Vamos ahí El fallo Que Pues de confianza ¿No? Que Tiene el Guera Y que provoca El gol de Villa Sale el Real Madrid Por la izquierda Atención a Roberto Carlos Juega con Zidane Devuelve para Roberto Carlos A buscar el centro Para Raúl Aparece Ronaldo De cabeza Toledo Juega con Álvaro La saca para Mo Villa Intenta presionar Zidane Balón a la banda Para Poncio Mete la pierna Roberto Carlos El balón hacia Figo Intenta controlarlo Zidane Se lo entrega a su compañero Ahí va Figo Intentando el uno contra uno Metió la pierna Cani Saque de esquina Reclama falta Cani Y a mí también me pareció Que ahí hay falta De Luis Figo Atención al Real Madrid Roberto Carlos Gana la línea de fondo Busca el pase de la muerte Saque de esquina Metió la pierna Mo Villa El Madrid intentando Poner algo de presión Ahora Lufado del Guera Consigo mismo Por ese fallo Que ha provocado El gol del Zaragoza Acá de esquina Pecan Punto de penalti Rechazado la defensa Toca Sabio El balón es para el Real Madrid Juega Solari Como último hombre Intenta cambiar el juego Salta Ronaldo La pelota le va a caer Y ahí Amovilla Falta de ciudad Y golpea Y el Real Madrid Está poniendo muchas ganas Ya para buscar Si como empate Lo que sucede Tiene que mantener Ese ritmo Y no descomponerse Porque claro Muchas veces Cuando Madrid va al remolque Si no viene un gol Enseguida Pues mira Empieza a descoserse Y acaba viendo dos equipos Uno atrás Y otro arriba Tiene que mantener Mucho la paciencia Aunque si va Un gol por atrás En el marcador Y vamos ya para la media hora De partido Apenas segundos Para llegar a los 30 minutos Toca Amovilla Con la espuela La saca la banda Para Poncio Poncio entrega Hacia Oscar Metió la pierna Zidane y recupera Roberto Carlos Se la deja Becan Becan cambia el juego Para Luis Figo Sube ya por la banda Salgado Está pidiendo el balón En la otra esquina Zidane Hacia él va la pelota La controla Delante de Poncio Poncio mete la pierna Sigue Zidane Se va de los dos Continúa Zidane Zidane Ahí desde el suelo Se recupera Zidane que busca el centro Se le fue la pelota Por arriba a Ronaldo Si porque en vez de centrar Dispara Y ya no llega No le da tiempo Sin Zidane Si hubiese buscado a Rony Hubiese sido más sencillo Para rematar Solo en el segundo palo Pero lo que busca ya Es dispararlo casi Tampoco sé si no hay ahí Falta de Zidane Por cierto En ese empujón a Poncio Pero Carlos Cuando usaba la palabra De paciencia antes Es que Dentro de las ganas Que esta pone en Madrid Tiene que no descoserse Mantener la pinta táctica Que tiene Y mantener esa inyección De velocidad Que ha puesto Pues desde el primer gol O casi desde el inicio Pero mucho depende Cuando va el remodel Que pierde La sensación táctica Y se descoce Ahí se lamenta Mar desde tan lejos Y él no lo vea Desde tan cerca Pero la tarjeta La tiene Samuel Ahí está el momento En el que utiliza En el que utiliza El brazo derecho Para Solari Solari por dentro Para Ronaldo Toquecito hacia Zidane Intenta jugar de nuevo Con Ronaldo Ronaldo intentando irse Falta de Álvaro Es que Solari Tiene que ir por la izquierda Y poner Zidane En la media punta Tiene mucho más influencia Puede introducir balones Mejor hacia Raúl Y hacia Ronaldo Como acaba de hacer Y así Tiene más acceso A Toledo Que está Pues no en su lugar Más cómodo Como central El momento Esta es la jugada Que más peso ha tenido En el partido El fallo de Liguera Aprovechado brillantísimamente Bien Por Villa La relación también De Alfonso Solange Y atención al lanzamiento De esta falta Súper peligrosa Para la portería De Luis Beckham preparado También Roberto Carlos Parece que va a ser David Beckham El que va a buscar El lanzamiento directo La barrera La sitúa El colegiado Beckham afinando La puntería Contra la barrera El intento De David Beckham Que vuelve a mirar Al árbitro Diciendo que Esto No está a la distancia Correcta Solari Buen recorte Solari Y vaya falta De Oscar Es que Rell Zaragoza Necesita el descanso Ahora Pero le quedan 12 minutos largos Porque Madrid Si ha agarrado La iniciativa Del partido Ahí va el lanzamiento Al área Raúl dentro del área El rechazo le favorece Raúl de espaldas Intenta abrir su hueco Bueno Saque de puerta Dice el colegio Saque de puerta Los Santos Omar Cerca de la jugada Entiende que ahí No ha pasado nada En la porfía De Raúl Vamos a verlo otra vez repetido Está agarrando Ahí está pasando de todo Y recibe un empujón En la espalda también De Poncio Que llega tarde Ahí hay de todo Para pitar penas Sí Y es un poco Atención ahora El balón que se queda suelto Villa que intenta llegar Casillas Y es ridículo Por la parte del Real Zaragoza Porque Raúl no iba a ningún lado A ningún lado Lo cierto es que Los Santos Omar Estaba convencido Pero En la jugada repetida Ha parecido que había Suficientes Acciones De los defensores De Zaragoza Para haber señalado La pena máxima Bueno Un agarrón De Álvaro Y luego un empujón En el espalda De Poncio Pero insisto Raúl no iba a ningún lado No hacía falta hacer eso Atención para Figo En la esquina del área Se va perfecto De los dos Deja sentado a Poncio Ha tardado Ha tardado En enviar el centro Y al final Tocó con la puntera Poncio No, no, no No, no Yo creo que Le toca un pelo Yo creo que es córner Para pitar O saque de puerta Ahí está Sí, le toca Le toca a Poncio Lo suficiente Para que Figo falle Ahí vemos La cartulina Que se ganó Samuel Ahí sí vio El colegiado Lo que pasaba Aquí no ha estado Ni mucho menos acertado Bueno, Madrid detrás del marcador De nuevo aquí En el Bernabéu En la visita del Sevilla Sí estuvo detrás del marcador Pero por lo menos Madri está teniendo otra pinta Esta noche Ahí se va Poncio Juego con Cani Pero el balón termina En las manos de Casillas A cambio de aquella noche Ante el Sevilla Pues el Real Madrid Estaba muerto Sin embargo Estamos viendo una reacción De un equipo Que se ve que Lo que quiere hacer Y está poniendo Imprimiendo la velocidad Lo suficiente Para crear muchos problemas Al Real Zaragoza A ver cuánto dura Y a ver si consigue El gol Empate La furtiva del presidente Del Real Madrid Hacia el marcador El reloj que sigue corriendo 35 Casi ya 36 De la primera mitad Toca Samuel Llega Sabio Controla la pelota Sabio Se frena ahí ante el Guera Se le va finalmente La pelota Sabio Es saque de banda Para el Real Madrid Ha sacado ya Salgado Para Zidane Rodeado contrarios Toca la pelota Sabio Queda suelto La recoge Zapater La juega rápido Oscar para Villa Que se resbala solito Controla la pelota Samuel Juega Salgado El Guera presionado por Oscar Entrega para Roberto Carlos Roberto Carlos Hacia Figo Consigue el primer regate Mete un autopase largo Al que va a llegar Álvaro Antes que Solari Zaragoza jugando Con tranquilidad Cani atrás Para Pontio Presiona Solari Falta Lo suficiente Solari le mete la pierna Para evitar la salida No sabe Solari La favor que acabo de hacer A Pontio Falta existe Va a sacar El Zaragoza Se toma muchísimo tiempo Ya Es decir Lo pierde Para poner de nuevo La pelota en movimiento El Zaragoza Ansia al descanso Ansia al descanso La pelota para Zapater Que no la controla Saque para Cani Que no la controla Saque de banda Para el Zaragoza Para el Real Madrid Perdón Por Roberto Carlos Figo Con Zidane Abre para Salgado Tiene por dentro A Figo Juega con Zidane Deja de nuevo Para Salgado Salgado con a Figo Intenta salir Tocó la pelota Aranzaba Al saque de banda Para el Real Madrid Banquillo de los blancos Dos novedades Portillo y Gravensen Abierto Solari Para Roberto Carlos Se elevó Para tocar de cabeza Pero cortó Poncio Uf Ahí el que llega tarde Fovilla El que se ha llevado La patada Ha sido Becan El balón vuelve El Real Madrid Elguera para Becan Dificultades para el inglés Falta Taca en corto Elguera La pelota para Becan Becan que va A jugar sobre Zidane Toca de cabeza Movilla Zidane que la pone en el suelo Entrega para Figo Figo Salgado Nuevamente Figo Atrás para Becan Va a cambiar Buen balón para la entrada Roberto Carlos Que balón le acaba de poner el inglés Roberto Carlos No está fino en el control Que pase de Becan Michael Que si De marco de la casa Ahora Becan Intentando recuperarlo Consigue balón para Ronaldo Ronaldo consigue enviar para Zidane Zona de disparo Zidane lo intenta Fuera Reclama Corner Zidane Pero el colegiado Deslindado Saque de portería Parece que Tocara en Álvaro Roberto Carlos Se lamenta De Su falta de acierto En el control De ese balón Toca de cabeza Samuel Llega Becan Para enviar la pelota De acción A la zona De Salgado Contra el balón Salgado Deja pasar Elguera Samuel Con Solari Solari Arriba Para Zidane Bastante activo En el partido Solari Nuevamente Zidane Autopase Se dejó caer Y lo vio así Los Santos Omar Atención a la contra Del Zaragoza Se va bien Villa Atención a Villa Que viene con Oscar Por la banda Se abre Cani Ha habido falta Creo de Solari Me dio la impresión De que le tocaba Y le derribaba El colegiado dice Que no pasa nada Figo con la pelota El partido ahora Un poco más roto Figo intentando meterse Para Raúl Raúl aguanta Ya no tiene línea de pase Tiene que seguir Conduciendo el balón Insiste Raúl Entrega para Solari Solari jugando Con Roberto Carlos Busca el pasecito A la banda de Figo Atención que ha medido mal Poncio Figo que se va Por el lateral del área Busca el pase No llega Raúl Si Luis Atrapó la pelota El guardameta Zaragozista Un gran ritmo Imprimido Sobre el centro del juego Se ve claramente La cercadilla de Solari Pero el tiempo pasa De favorablemente Para el Real Madrid Porque estamos ya en el 40 Con el Madrid volcado Y el Zaragoza Intentando alguna contra esporádica Samuel Roberto Carlos Entrega para Iván Elguera Viene por delante A Pecan Se abre por la banda derecha Ahora Zidane Samuel Va a recibir Solari Ahora el que actúa de extremo Roberto Carlos Recibe el brasileño Pegado a la línea de banda Amaga con el centro Busca en la frontal Ahí llega Sabio Para defender Tocó hacia atrás Oscar Apater con problemas Más tiene Poncio Sacó la pelota como pudo El balón para Roberto Carlos Juega Roberto Carlos Con Elguera que se incorpora Elguera no debe perder ahí el balón Porque podría tener problemas el Madrid Buena jugada el Madrid Balón para Raúl Solo Gol Del capitán del Real Madrid Cuchara con la pierna izquierda La jugada preferida de Raúl En el mano a mano La definición con el Aguanís Empata el Real Madrid En la reón en estos últimos minutos Da su premio para los blancos Buena jugada de ataque Sigue combinando ahí Zidane Ronaldo Y Raúl Y ahí está La vaselina de Raúl Que arrimaba Arrimaba el fuera de juego Me gustaría ver la toma del fuera de juego Una vez más repetida Pero cuando tengamos tiempo Porque el partido se ha reanudado Ahí lo vamos a ver Yo creo que está bien Está bien, está bien Ahí se ve Está perfectamente habilitado Poncio es el que está Habilitando la posición de Raúl El empate es Pues por el empuje de Real Madrid Merece este gol Ha puesto todo lo que tiene que poner Llevando la iniciativa Pero con sentido Ahí está el fruto El cuarto gol de Raúl Que llevaba largo tiempo en sequía Está siendo un año muy goleador Para Raúl Pero este gol vale su peso en oro Mete al Madrid en oro en el partido Balón largo de nuevo para Raúl Intenta bajarla desde el aire A punto estuvo de hacerlo En un pase Nuevamente larguísimo El balón para el Madrid El balón para el Madrid que sigue intentando Surfear sobre la ola La pelota para Figo La pelota para Figo Fuega Beckham Mal pase Ha cortado Aranzabal Aranzabal arriba Ahora se anticipa bien Elguera El aplauso de reconciliación del Bernabéu con Elguera La pelota para Roberto Carlos La pide Zidane No le leyó las intenciones Roberto Carlos La jugó muy larga arriba con el exterior Saque de banda para el Real Zaragoza Vemos toda la jugada Elbanada por la delantera del Real Madrid La extraordinaria definición ahí De Raúl La alegría de La parte madridista del palco Que como es evidente Por cierto Toledo está marcado al lado Equivocado a Raúl En esa ocasión Tiene que defender el lado de la portería Que también a su vez tapa la pierna izquierda de Raúl La pilota para el Zaragoza Movilla arriba con Oscar Mete la pierna a Solari Llega Beckham en la ayuda Solari la saca para Raúl Raúl con Solari Solari rápido para Zidane Zidane a Raúl Raúl Beckham Beckham entrega para Figo Devuelve atrás para David Beckham Este para Zidane Haciendo un rondo el Real Madrid Beckham rápido Raúl Raúl que se va de todos Entrega para Zidane Zidane para Ronaldo Ahí hay falta No la pita el colegiado Atención a la salida del Zaragoza Cani con espacio Viene a cerrarle Samuel Que tiene cartulina amarilla Al final toca Samuel El balón sigue siendo del Zaragoza Cani atrás para Poncio Está ahí seguido a buscarle Samuel Sigue Samuel Y al final Álvaro entrega la pelota al Real Madrid El público se divierte con el juego de los blancos Porque ahora sí Están ilvanando Se ve que esos jugadores también Dejando la piel en la cancha A pesar del marcador adverso Hace unos minutos Alta bola de Álvaro sobre Raúl Que le va a costar la cartulina amarilla La cartulina amarilla A Álvaro Está Poncio mirando en línea Parece que en el inicio de la jugada Podía estar en fuera de juego Ahí Raúl Uf Lleva con absolutamente todo Y con ninguna intención de jugar la pelota La pierna derecha de Álvaro le delata Es una cartulina amarilla en toda regla La que se ha ganado el central Del Zaragoza Y nueva falta peligrosa Prácticamente para poner el final A la primera mitad Dos minutos de descuento Y ya llevamos medio Bueno La buena noticia es que Real Madrid Si está viendo otra cara Llevando la iniciativa Buena actitud Mala noticia es el marcador En realidad Ahora sí La barrera está Incluso a más distancia Ahí va Roberto Carlos Poniendo potencia Roberto Carlos Va a disparar Contra la barrera Nadie saltó No pasó por debajo Falta de Salgado Por el juego peligroso Y balón por tanto Para el Real Zaragoza Ahí Juego peligroso De Salgado Antes Sabio Bortolini Llevamos de nuevo El maravilloso gol Del Real Madrid Que ha sido un gol Francamente bueno En combinación Ahí al primer toque Entre Zidane Ronaldo y Raúl Elguera ganando El salto de cabeza La pelota le cae a Salvio Que la controla Con la punterita Ahí sigue Sabio Parando el juego Ha cortado Solari Pero el balón Vuelve al Zaragoza Es Aranzabal Mete la pierna Figo Rechace para Movilla El cambio de juego De Movilla Hacia Cani Le da tiempo A Roberto Carlos A recuperar La posición Tocó rápido Para Poncio Buen centro De Poncio El que tocó Fue Salgado Lo justo Para evitar el remate La pelota Había rozado En Villa Saque de banda Para el Real Madrid Susto En el ataque De Zaragoza Para la portería No hay tiempo Para más Llegamos al descanso Empata el partido El Real Madrid Después del gol De Villa Dos magníficos Tanto Lo que hemos visto De momento En el Bernabéu Las espadas Las espadas en alto Para la segunda mitad De momento En el Bernabéu Real Madrid 1 Gol de Raúl Zaragoza 1 Gol de Villa Llegamos al descanso 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 de Raúl, que es su cuarto de la temporada. En el palco presidencial anda Pelé, atendiendo a toda clase de demandas de autógrafos, y también a los medios a Mónica. Pues sí, la verdad es que un privilegio porque no siempre una tiene la ocasión de estar al lado de Pelé. Muy buenas tardes. Es un orgullo muy grande, un cariño impresionante de la gente de Madrid, de la gente de aquí del partido para conmigo, entonces es una cosa que me emociona mucho. ¿Qué le está pareciendo del Real Madrid si el primer tiempo? ¿Ha habido un poco de todo? Es difícil jugar con un equipo que juega totalmente defendiendo a los contragolpes, y aparte de eso, Madrid ha tomado el primer gol en contra, quedó un poco más difícil el partido, más sabemos que los equipos que juegan afuera siempre vienen con la preocupación de la defensa, y el partido queda muy difícil. Ahora con el empate, yo creo que en ese segundo tiempo Madrid va a tener más calma y poder jugar con más tranquilidad. Ya se han visto algunas cosas que ha aportado su amigo Van der Rey Luxemburgo, pero todavía le queda mucho trabajo por hacer. No, usted, usted, ya nos encontramos varias veces y hablamos, es evidente que está empezando ahora, es un hombre muy inteligente, usted ve que ya ha cambiado un poco la manera de jugar de Madrid, más 10, 15 días no se puede hacer nada, ¿no? Espero que en el futuro él tenga un buen trabajo, porque esto está abriendo las puertas para los entrenadores brasileños, está mostrando que Brasil también tiene entrenadores, no solamente jugadores. Eso es importante para Brasil. Los jugadores no tienen muy buenos, y la perla ahora mismo es Robinho, ¿le gustaría ver a Robinho en el Real Madrid? Bueno, Robinho, yo tengo la felicidad de decir que empezó conmigo ahí en los juveniles cuando yo hacía la avaliación e entrenaba a los muchachos, ¿no? de jóvenes de Santos. Y sin duda ninguna, hoy es la gran estrella de América Latina y de Brasil. Es evidente que un jugador que tiene esta posibilidad, el contacto con la pelota, muy, muy inteligente, rápido, para mí solo falta un poquito de físico, un poquito más fuerte para jugar en el fútbol de Europa. Eso lo puede decir en Europa. Por último, para terminar, una anécdota, me gustaría que confirmara si Santiago Bernabéu, como se ha comentado aquí, fue a ficharle a usted cuando era muy joven, y cuando se dio cuenta de quién era Pelé y lo que significaba para Brasil, decidió no traerlo. No, no, yo estuve dos veces aquí. Una vez jugando, después del partido, yo fui a hablar con el presidente de Santiago, en esta época, tenía el presidente de Santos, se llamaba Atié. Entonces, él me dijo, oiga, Real Madrid, ¿quiere fijarlo? Pero yo estaba muy bien en Santos, tenía salido del campeonato mundial de Brasil, estaba muy bien, y yo dije, no, prefiero estar ahí en Santos. Pero siempre admiré a Madrid. Y dos años después, volvieron ahí a Santos para hablar conmigo, y yo también dije, no, estoy bien, me gusta Madrid. Ahí ellos compraron a Didi. Ahí Didi llegó en troca de mi llegada aquí. Siempre yo tuve la felicidad, ¿no?, de las grandes equipes me invitaron. Pero yo estaba bien en Santos. En esta época, la diferencia de pago no era mucho, era muy poca. Entonces, yo dije, no, voy a quedar mi carrera toda en Santos. Pues eso es lo que nos perdimos. Muchísimas gracias por atendernos. Estamos aquí, torciendo, luchando para que todo se haga bien para Madrid. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el camino. Para nosotros el comienzo del partido es sagrado, pero entenderán con nosotros que no todos los días se tiene a ocho sonor antes de un movimiento pelé en nuestros micrófonos. Ha comenzado la segunda mitad, el partido que se reanuda con ese empate en el marcador, mueve la pelota al Zaragoza, falta de Zidane sobre Movilla. No hay más cambios que el producido por la elección de César Jiménez, obligado para el Zaragoza. Sigue Aranzabal, ocupando ahí la posición en el lateral izquierdo del Zaragoza. Pelota robada por el Real Madrid, ahí está jugando ya Raúl para Zidane. Zidane que quiebra sobre Movilla, intenta jugar para Raúl, Raúl que presiona, es robado el balón por parte de Álvaro. Movilla presionado ahora por Raúl, consigue sacar la pelota a la banda para Cani, se le echa encima materialmente Roberto Carlos. Deja seguir el colegiado, la pelota la tiene el Zaragoza. Juega Movilla. Movilla que se frena, entrega para Villa. Atención a la pared con Óscar, esta vez protege bien el balón Samuel y llega Roberto Carlos para ceder sobre Casillas. Mala entrega, atención a Óscar, Óscar que dispara, ¡fuera! Pues si el primero Michael llegó en un error del Guera, esta oportunidad también ha sido propiciada por este mal despeje de Casillas. Pues sí, pero acabó en nada, por fortuna para el Real Madrid, pero sí me llamó la atención Carlos en la primera mitad cuando el Real Madrid imprimió mucha velocidad sobre el tren de juego. Movilla no llegaba a lugares, ¿no? Es que Movilla prefiere un juego un poco más pausado y cuando Madrid imprimía esa velocidad en el centro de campo, Movilla no llegaba. Es que no debe cesar con esa velocidad en su juego el Real Madrid. Está intentando Solari ahí, poniendo presión. Se quitó la pelota de encima Toledo. Roberto Carlos dio la impresión que le había hecho la cama al jugador del Zaragoza. Que le ha pegado en la costalada tremenda. Ahí lo ve, Navilla. Que rueda sobre la espalda de Roberto Carlos. Es ya salta casi cayendo, ¿eh? O inclinado por lo menos. Ahí la Madrid echó la pelota afuera para que se fuera tendido Villa, que ha caído mal. Se duele del golpe. El Zaragoza probablemente, probablemente no, seguro, devolverá la pelota al Real Madrid. Ahí lo hace ya Poncio. Y juega el Real Madrid desde el guardameta Iker Casillas. Acá al largo Casillas. Todavía renquea Villa de la costalada que se ha pegado. Cuando juega el Zaragoza en el medio campo con mucha presión ahora sobre Zapater. Poncio para Cani. Cani jugando arriba, buscando la espalda de Samuel. Cortó Samuel de cabeza jugando para Roberto Carlos. Samuel que va a sacar la pelota por la banda. Juega bien para Zidane. Zidane entrega para Beckham. Beckham por dentro hacia Luis Vigo. Viene Beckham pero decide jugar individualmente. Vigo toca Ronaldo. Saca para Beckham. Va a cambiar para Zidane. Balón que va a cortar Poncio. Lo deja algo corto. Zidane juego peligroso. Balón portando para Zaragoza. Pues cuando el centro del campo del Real Madrid permite que se pone 8 detrás del balón, 4 en la zaga, 4 centrocampistas, lo tiene más difícil para penetrarlos. Cuando más velocidad hay imprimido en el balón y se pone detrás de los dos medios centros o detrás de uno de ellos, eso es donde Madrid abre la lata del Real Zaragoza. Juega de cabeza ahí Oscar. Llegó Solari. Va a llegar a Casillas que despeja. Esta vez sí, contundentemente. Poncio hace un excelente control. Saca la pelota arriba. La mata con el pecho Oscar. La juega con Cani. Atención a Oscar. Llega también Sabio. Sabio que recibe en la frontal. Se está viendo Villa. Busca el disparo. Sabio intentando sorprender. Se resbaló a la hora de golpear. Y el disparo salió flojito a la izquierda de la puerta de Casillas. Sí, tiene opción a Villa por su lado izquierdo. Va a sacar Casillas. Controla la pelota Becan. Arriba Figo que recibe. Se anticipa Aranzabal. Figo pelea. Recupera la pelota al Real Madrid. Ahí juega con a Samuel. Samuel hacia Roberto Carlos. Solari toca medio mal. Recupera a Movilla. Ahora Solari recupera de nuevo por el Real Madrid. La pelota para Figo. Se mueve Raúl. Aprovecha el desmarque. No llega la pelota Solari. Porque corta el balón Toledo. Ahí pudimos evidenciar como Solari achuchaba. Achuchaba a Movilla. Y en esos momentos tiene dificultades Movilla. Ante acosos y con velocidad. Acoy en la pelota ahora Oscar de la presión de Zidane. Aranzabal. Tocando para Sabio. Hasta ahora poco ha parecido Sabio. Pero también es verdad que poco ha hecho en ataque el Zaragoza. La jugada del gol se produce más por un error del Guiarao que por otra cosa. Y el balón llega con dificultades arriba a los jugadores de Víctor Muñoz. Va a sacar de banda Poncio. Juego para Movilla. Movilla abre la pelota hacia Aranzabal que tiene hueco. La pide en el lateral del área Sabio. Ha salido con él el Guiara. Ya viene Salgado en la ayuda. Va a buscar el centro. Golpea en el Guiara. Es corner. Sacará el Zaragoza de esquina. Seis de la segunda mitad y empate a uno en el Bernabéu. De momento mal resultado para el Real Madrid. Una jornada en la que el Barça ha ganado. Dificultades pero ha ganado la Real Sociedad con gol de Eto'o. En la que el Valencia y el Español han empatado sus partidos. Balón al pico del área donde intenta controlarlo. Álvaro al final lo consigue. A pesar de ser un central ahí se anima Álvaro a intentar un regate contra tres. Al final la pelota para el Real Madrid. Zidane que deja el balón a Raúl. Uy dios santo que patada de Álvaro. La calle. Que estupidez. Que estupidez. Va a la calle. La queda sin centrales. Que estupidez. Más gorda acaba de cometer Álvaro. Que estupidez. Es que no se puede comentar de otra manera. La jugada es absolutamente intrascendente. Y Álvaro viene con un absoluto trailer. Y fíjense la entrada que hace sobre Raúl. Es inconcebible. O sea, Víctor Muñoz no se lo cree. Se ha ido. Es que es imposible. Bueno, es que Toledo, lateral izquierdo, ya de central. Bueno, bueno, bueno. Es que ya no tiene centrales. Realmente lo que ha hecho Álvaro es... Pero fíjate qué entrada. Pero es que además de hacerla ya con tarjeta, la entrada con la plancha. Es que remata Raúl con la otra pierna. Esa ya es de tarjeta. ¿Y esto? Yo, a veces... Uno entiende que los jugadores estén a 200 por hora. Pero acaba de iniciarse la segunda mitad. Las jugadas ahí en el medio. Es que ha hecho un flojísimo favor a su equipo. Le ha hecho un roto, Michael. Es que ahora en el Zaragoza está... Ha hecho un ariquiri. La pilota para el Zaragoza. Ahí se va Figo. Atención que se va de dos. El balón rechazado para Roberto Carlos. Va a buscar el centro con Rosca. Toledo la deja cortita. Figo que no llega. Se la lleva Movilla. Solo está por delante de la línea del balón. Atención que ha robado el Real Madrid. No hay fuera de juego. Figo la pide Ronaldo. Figo Ronaldo. Ronaldo. Gol de Ronaldo. Remonta el Real Madrid. Gol de Ronaldo. Minuto. Siete de la segunda mitad. El Real Madrid le ha dado la vuelta al marcador. El Zaragoza se ha hecho el ariquiri. Yo, de todas formas, quiero ver el comienzo de la jugada. Bueno, es Movilla que regala el balón, Carlos. Movilla regala el balón ante el acoso. Es, ahí está. Es Movilla, ¿no? Es Movilla que regala el balón. Es Movilla el que toca el balón y no el jugador del Real Madrid. Y Ronaldo empuja la pelota. Ya tengo más dudas después de... Bueno, es que pierde el balón, pero... Pero no sé si es Raúl o Movilla. Desde luego, si es Raúl, es fuera de juego como una casa. Si es Movilla, no, porque la pelota viene de un contrario. Parece que es Movilla. En cualquier caso yo me inclino a pensar que es Movilla. Y es el undécimo gol de Ronaldo en el campeonato. Bueno, regalos. Álvaro se autoexpulsa. Y Movilla, pues, pierde el balón ahí. En un... Momento muy crucial. Y evidentemente el árbitro habría pensado que es Movilla que manda el balón. Sí, porque el fuera de juego era... Evidente, más que evidente. No, pero es que toca Zidane, ¿eh? Es que toca Zidane. Es que fuera de juego, ¿eh? Porque toca Zidane. En esta toma, si tenemos la oportunidad, veremos otra vez esta toma. Porque a mí me da la sensación de que Zidane termina de alargar el pase de Movilla. Y por tanto, sería fuera de juego que en línea se ha comido. La pelota para el Zaragoza, Villa, en el pico del área, dice el colegiado, que no pasó nada. A mí me parece que hubo falta ahí de Roberto Carlos. La pelota para el Real Madrid. El balón para Ronaldo, que se va a quedar solo. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. ¡Arriba! Se le quedó casi todo el rato el balón detrás. Nunca terminaba de tenerlo orientado. Hay una toma más clara todavía en la que, desde detrás de la portería, en la que parece esta, esta. Toca, toca el balón Zidane. Toca el balón Zidane. Toca el balón Zidane. Y por tanto, es fuera de juego. Fuera de juego, claro, que en línea no apreciado. Y esta es la jugada anterior en la que hay. Falta, yo creo que los piernas de Roberto Carlos están fuera del área. Pero falta la hay. No veo yo al tiro arbitral muy lucido en el día de hoy. El balón se ha ido por la línea de banda. Sacará el Real Madrid. Ahora, el que no ha estado lucido de verdad ha sido Álvaro. Madre mía. Qué manera de regalarle medio partido al Real Madrid. La pelota para Ronaldo. Juega Ronaldo con Luis Figo. Figo, atención para Ronaldo. Ronaldo se va a quedar solo. Vamos a ver, Ronaldo. ¡Falla! Pues son dos seguidas y en él no es habitual. ¿Cómo se dibuja ahora mismo? Uy, no sé si se ha hecho daño Ronaldo, ¿eh? ¿Cómo se dibuja? No, se ha hecho daño, ¿eh? Se ha hecho daño Ronaldo. Perdona, Michael. Me parece que se ha hecho daño. Ahí le ven, eh... Quejándose. Luis Figo ha salido rápidamente. Ronaldo ha mandado a calentar a Owen. Pues lo va a lamentar Ronaldo un poquito en la cosa, Carlos. Tal es como está dibujado ahora mismo. Sin ningún central natural, Ronaldo puede hincharse hoy. Bueno, además, parece que Víctor Muñoz ha entendido que no pueden ganarles en el uno contra uno a los delanteros y está buscando recuperar la pelota adelantando a una barbaridad la línea, ¿no? Y eso le da una espalda, le da un terreno por la espalda a Ronaldo que es el que sueña el jugador brasileño. Pero también están haciendo una emboscada a Movilla. Movilla no tiene ninguna claridad. Atención ahí a Ronaldo dentro del área. Ronaldo pelea. La pelota suelta a Aranzábal. El balón para Movilla. Intenta salir el Zaragoza con una contra. Pero hay muy poquita gente delante del balón. Sabio se tiene que frenar. Ahí recibe falta de Salgado. Pues tal y como está la cosa, Carlos, el Real Madrid puede dar una alegría a su afición aquí en el Bernabéu. De forma contundente. Una gran alegría. A ver cómo puede aguantar Real Zaragoza la situación ahora mismo con 10 y contra un Real Madrid que está muy chispeante. Ahí va Ronaldo ahora fuera de acuerdo. Levanta la bandera en línea por fuera de juego de Ronaldo. Pues tengo más dudas en esta que desloven el gol. Fíjate. Ahí está en línea. Víctor Muñoz parece que va a hacer cambio, Ricardo. Sí, está preparado cuartero para entrar al terreno de juego. En cuanto fue expulsado, Álvaro le mandó calentar y va a ser su segundo cambio. No sé cómo lo va a hacer porque es que no lo tiene nada fácil Víctor Muñoz. Está teniendo que improvisar casi lo peor que se puede improvisar. No, el centro de la defensa totalmente. El balón para Zidane. Juega con Pekan. Abre para Salgado. Salgado entrega la pelota de Vípe Pekan. Zidane. Zidane para Raúl. Palón dividido. Despejó la defensa. Le llega la pelota a Villa, que tendrá que hacer más que nunca de llanero solitario. Le ha pitado falta ahora al Real Madrid, el colegiado. Y ahora se produce ese segundo cambio en el Real Zaragoza. Zapater es el jugador que se va a marchar del terreno del juego. Vamos a ver cómo recompone el equipo. Estaba hace unos instantes Víctor Muñoz hablando también con Óscar. Entra a cuartero. Entra a cuartero, pero para improvisar. Pero en vez de tener Zapater un centrocampista reconvertido en central, pues poner un jugador defensivo. Ahí va el centro peligroso. Penalti como una casa. Penalti como una casa. Penalti como una casa de Salgado. El árbitro está horroroso. O sea, horroroso. Es que no se entera de ninguna de las cosas graves que pasan. Fíjense. Qué penalti tan claro. Qué penalti tan exagerado que se acaba de tragar. Pero fíjense. Bueno, Los Santos Omar está empezando a estar casi al mismo nivel que Álvaro. Atención al centro. Mete la pierna a la mano Luis. Raúl. Le golpea la pelota a Poncio Corne. Y ahora encima se va a echar a Víctor Muñoz. Qué penalti. Qué barbaridad. Ha llamado a Los Santos Omar ante las reiteradas protestas de Víctor Muñoz. Que creo que... Sí, bien. Ha expulsado porque se acerca a Los Santos Omar a Lanquillo. Para hablar con el técnico del Zaragoza. Y vamos a ver si es el momento de echar claro o expulsarlo. Expulsarlo. No, 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 no. No lo ha echado. No lo ha echado. Hoy Víctor tiene muchos motivos para estar en jugador. Primero con su jugador. Sí. Que es el que ha destrozado el partido. El gol en fuera de juego. El penalti que no ha pichado. Gol en fuera de juego. Esto es un escándalo. Atención al lanzamiento. Luis que llega de puños. El penalti es exageradamente claro. Bueno, pelota para Luis Figo. El disparo de Figo. Golpea en movilla. Intenta llegar ahí al Real Madrid. Pelota que queda suelta. Y le van a pitar falta al Real Madrid. Ahora no se extrañan ustedes que llegue el momento de la compensación. Porque hasta ahora está muy desacertado el trío arbitral. Va a sacar la falta el Zaragoza. Al Madrid se le ve Michael con la actitud de oler sangre. De ver que el partido está para hacer un gran resultado. Está para golear. Pero no tiene que despistarse. Porque claro. Es que si pita penalti. No se han sumar. Que es otra vez a remontar. Penalti como la casa. Vamos. Juega sabio. Pelota atrás para movilla. Movilla que sigue con problemas ante la presión que le está haciendo Solari. Está ganando la partida completamente Solari ahí. A movilla. Simplemente va a hacer de presionarle. Es Figo. El que busca el cambio de juego para Zidane. Le va a doblar por la espalda a Roberto Carlos. Zidane que va a buscar la diagonal. Se queda sin línea de pase sobre Roberto Carlos. Tiene que recular. Da la vuelta. Juega con David Beckham. Todo el Zaragoza por detrás de la línea del balón. A excepción de Villa. Fuera de juego. Ahora de Figo. Es claro que a primera vista con el segundo gol del Realme de Carlos. Es que a mí me daba la sensación que era movilla que había regalado el balón. Evidentemente es el juez del inalbitor que pensaba exactamente lo mismo. No se ve ese último toque de Zidane. Ya, sí, 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 sí. Se ve el toque de Zidane. Es que es fuera de juego con metros. Atención ahí a Villa. Atención ahí a Villa. Metió la pierna Samuel anticipando. La pelota le cae a Sabio. Le sale al paso Salgado. Intenta irse hacia la frontal. Va a cambiar el juego para Cani. Cani viene delante a Solari. Va a abrir a la banda para Poncio. Busca el centro. Poncio se queda corto. Despeja Samuel. Controla ahora bien la pelota. Movilla. Falta de Figo. Y cartulina varilla para Luis Figo. Pues evidentemente lo tiene muy claro el juez de Real Madrid a acosar a Movilla. Claro, si Movilla tiene espacio, te puede hacer un roto, ¿no? Porque lo forma de jugar. Pero claro, acosándolo quizás carece de algo de velocidad Movilla. Y ahí es donde Real Madrid está haciendo un gran... Salga de Graves en la calentad. Y Graves en que salga a calentar ante la vacuna. De recibimiento de el Santiago Bernabéu. A pelota para el Zaragoza. Lo intenta Aranzabal por la banda. Sabio. Salió de la entrada de Solari. Tiene el apoyo ahí de Villa que recibe. Toca para Movilla. Abre Movilla la banda. La instrucción de Luxemburgo es clarísima, ¿eh? Todo el mundo que está cerca de Movilla va a presionarle. Sí, sí, sí. Ronaldo, Figo, Solari. Algunos también recordarán de la final de la Copa de Su Majestad también, donde Movilla hizo un gran partido. Claro, Madrid... Cuando Madrid juega andando, como ha hecho últimamente en este año, bueno, 2004, pues claro, Movilla puede destrozarlos. Otra que no sé que no se entera, ¿eh? Ha habido una falta clarísima sobre Ronaldo. Es que no se entera de ninguna. Es que está pidiendo simplemente mal. Fíjense, esto es falta. Y deja seguir el juego. La pelota para el Real Madrid. Zidane. Zidane con Ronaldo. El partido roto. Ronaldo con una carrera larga por delante. Sigue Ronaldo de frente. Se desmarca Raúl. Continúa Ronaldo. Metió la pierna finalmente Toledo para robar. Saque de banda para el Madrid. Zidane. Zidane termina sacando finalmente sobre Santiago Solari. Se toma un respirito el Real Madrid. Juega Becker. Entrega para Zidane. Zidane. Vaya pelotazo de Zidane. Extraño en él. Qué pelotito. Fáil su apreciación de 12 metros. Juega el Zaragoza atrás en defensa. Víctor Muñoz pasea sobre su área técnica como un león enjaulado. Aguanta bien la pelota Villa ante la entrada de Roberto Carlos. Continúa. La ayuda ahora llega Solari. Y roba el balón a Villa. Samuel atrás para Casillas. Casillas que saca el pase largo. Intenta llegar Raúl. Ha tocado Becker. La deja corta. Recupera Becker. En el balón para Figo. Aguanta la entrada de Mo Villa. El árbitro deja seguir. El balón para Mo Villa. Balón largo a la banda. No puede llegar ahí Villa. Será saque de banda para el Real Madrid. Owen parece que se prepara para saltar al terreno del juego. Y vamos a ver por qué va a tener Luxemburgo y va a traer a Gravesen. Sí. Pues va a jugar, ¿eh? Porque le está dando instrucciones. Va a jugar Gravesen. Va a salir Owen enseguida, pero va a salir también Gravesen muy probablemente porque le está dando instrucciones. Mucha, por lo que se ve. El primero que va a entrar es Michael Owen sustituyendo a Ronaldo. La verdad que en esa acción, ese disparo que parecía que se hizo daño, fue cuando Luxemburgo mandó calentar a Owen. Y yo creo que igual, pues también por precaución, Ronaldo es el jugador que abandona el terreno de juego. Owen entra en su lugar. Y como decía, se tiene que lamentar, ¿no? Porque el partido está clarísimamente para él, ¿eh? Pues sí, pues sí. Pero más vale prevenir que curar. Y en el caso de Ronaldo, que sí ha tenido un problema ahí. Ha salido Owen. Balón largo buscando a Raúl. No llega Raúl. Protege cuartero. La pelota para el guardameta. Ha jugado Luis ya con Poncio. Este para Oscar. A punto de cazarla, Owen. Entrega Aranzábala atrás. El Madrid es como una manada. Juan ahora a buscar la presión en todo el campo. Ha pasado, ha pasado muchos meses desde que yo he visto un Remedy tan bien entonado físicamente, digamos. Y va a saltar Gravesen, ¿no, Ricardo? Claro, eso es ese segundo cambio. Está el cuarto arretro mirando los tacos de Gravesen. En sustitución de Luis Figo va a entrar el danés. Se presentó el viernes, se entrenó el sábado. Un solo entrenamiento. Y ahí va a debutar con la camiseta del Real Madrid. Toma el Gravesen. Me parece listo Luis Figo. Figo tiene cartelina amarilla. Por ahí podrían equilibrarse las fuerzas con una expulsión de algún jugador del Real Madrid. Y además... Y pecha a la derecha, eso. Pecha a la derecha y Gravesen al centro. Bueno, pues así recibe el Madrid mismo a Gravesen. La pelota para el Zaragoza. Juega arriba Toledo. Balón suelto al que llega Villa. Entrega para Movilla. Saca Movilla hacia el lateral. Hacia Poncio. Se abre Cani. Recibe el canterano Cani. Busca en el centro ahí a Sabio completamente solo. Mete la pierna a Zidane. El balón llega a Villa. Desde el suelo ha conseguido sacar Salgado. Llega Owen. Controla Toledo. Pelota para Movilla. Abre Movilla el balón a la banda. El envío es de Poncio. Toca Elguera. Todavía hay peligro Samuel. Primera pelota de Gravesen. Gravesen entrega para Solari. Solari rodeado de tres hombres. Aguanta el balón perfectamente y lo entrega atrás para Roberto Carlos. Devuelve para Solari. Solari de nuevo a Roberto Carlos. Deja en la presión ya al Zaragoza. Samuel envía la banda para Salgado. Este para Gravesen. Gravesen arriba para Zidane. Zidane. A la banda para Beckham. Gravesen de nuevo. Zinedine Zidane. Raúl que devuelve a Zidane. Busca romper el fuera de juego. Tarda un mundo en levantar la bandera en línea. Y al final señala posición incorrecta de Owen. Pero está asumiendo unos riesgos defensivos. Ahí lo vemos que sí lo estaba. Unos riesgos defensivos el Zaragoza con esa línea. Que tarde o temprano. Va a dar frutos. Creo que Madrid va a entrar ahí. Carlos. Va a ser una sorpresa de mayúsculas. Y acaba no rompiendo esa zaga el Madrid. Ha recuperado la pelota rápidamente. Y el Real Madrid hasta cinco jugadores incorporan al ataque. Zidane por el centro. Intenta jugar para Owen. Mete la pierna a Toledo. Consigue salvar. Toledo que se marcha. Hacia líneas de atacantes. Continúa Toledo en solitario. Falta de Solari. A pelota para el Real Zaragoza. San Luis Vigo en el banquillo ya. El balón para el equipo Maño. Cani. El balón le llega a Poncio. Mete la pierna a Solari. Balón dividido. Movilla. Solari el último en tocar. Saque de banda para el Zaragoza. Juega rápido ahora Poncio para cuartero. Cuartero de nuevo con Poncio. Poncio hacia Cani. Cani busca arriba. Cortado Samuel. Pelota para Movilla. Quiere presionar Owen. Se apoya atrás en cuartero. Juega. Hacia Poncio. Toca cuartero para Toledo. Se frena un poquito el ritmo ahora de partido. Ha cortado la pelota. Pecan llega a Salgado. Intenta retenerla. Lo consigue enviando para Solari. Solari deja para Gravensen. Gravensen entrega a Pecan. Ahora se abre por la banda Zidane. Recibe por el centro. Se desmarca Raúl. Va a buscar la entrada de Roberto Carlos Zidane. Roberto Carlos contra Poncio. Va con el pase. Va a seguir hilvalando la jugada al Real Madrid. Solari. Solari Zidane. Apertura para Salgado. Nuevamente Gravensen. Solari. Solari que se frena. Cambia de dirección. Entrega de nuevo a Gravensen. Gravensen cambia la idea. Devuelve para el Guina. Nuevamente Gravensen. Va a abrir a la banda. Largo para Roberto Carlos. Con el pecho perfecto. Mete la pierna. Intenta llegar Solari. A pelota suelta para Cuartero. Cuartero que la juega en corto como Villa. Poncio que la saca como puede. Tiene que llegar Samuel antes que Villa. Lleva mucha ventaja. Entrega para Zidane. Zidane con Gravensen. Venta de marcarse Raúl por el centro. Había fuera de juego. Continúa Gravensen. Se sale el fuera de juego Owen. Al final se lo van a pitar. Ha pitado un juego peligroso para de Gravensen. La pelota es de los maños. Es Poncio el que juega arriba. Hacia el solitario Villa. De cabeza Samuel. La pelota la roba y la entrega para Roberto Carlos. Gravensen. Juega Gravensen con Zinedine Zidane. Zidane Raúl devuelve de primeras. Entrega Zidane a la banda para Beckham. Salgado y Gravensen de nuevo. Gravensen va a pensar que no le quiere nadie porque está completamente solo siempre que recibe. Atención a Zidane. Zidane juega con Beckham. Entrega Zidane. La apertura para la llegada de Salgado. Va a llegar bien a la línea de fondo. Gana la línea de fondo Salgado. Se le fue. Se le fue el balón finalmente a Salgado. Saque de puerta para el Zalagón. El Real Madrid ronda las oportunidades pero no termina de culminar. Sacará de puerta Luis. Ese es el juego peligroso que le pitaron a Gravensen. Saque de banda para los maños. También Víctor Muñoz va a hacer un cambio. Ricardo. Sí, el tercero es Galetti, el jugador que está preparado para entrar al terreno de juego en sustitución del capitán, De Cane. De un fausto recuerdo para el Real Madrid. Le cambia si solo es para la suerte, ¿no? Sí. El hombre que definió en la prórroga de la Copa del Rey frente al Zaragoza. La pelota en poder de los jugadores del Zaragoza. Juega arriba Galetti. Toca de cabeza el Guera. Despeja Roberto Carlos. También es claro, Carlos, si el Real Zaragoza solamente puede marcar algo de empate en un contragolpe. Galetti tiene su velocidad y tiene unas piernas frescas. Cuartero con problemas. Saca con tranquilidad el balón hacia Toledo. Este no tiene tanta. Atención que ha robado la pelota Becker y ventaja para Luis. Espeja el balón Luis. Toca Aranzabal de cabeza para Toledo. Toledo jugando arriba para Galetti. Llega para controlar. Le echa encima a Gravensen. Recupera Movilla. Gravensen. Se va al suelo y recupera la pelota para el Real Madrid. Atención al envío de Owen. Owen en buena posición. Mete la cabeza y Poncio por dos veces. Hasta encontrar el guardameta Luis. Balón largo arriba de Galetti. A la pelea Villa. Al final se escapa el balón al solito. Saque de banda. Vamos a llegar a la media hora de la segunda mitad. Gana el Real Madrid 2-1. Ahí pelea el balón Solari. Se va de dos. Continúa Solari. Tardó mucho en entregar y robó Galetti. Movilla que la pierde ante la presión de Zidane. El balón para David Beckham. Beckham entrega a Raúl. Va a jugar Raúl a la banda. Entrega para Zidane. Devuelve atrás hacia Raúl. Raúl con Roberto Carlos. Roberto Carlos para Gravesen. Gravesen tocando para Zidane. Zidane se desmarca a Owen. Atención a Zidane. Va a abrir la banda para Salgado. Salgado busca el pase. Aparece Raúl. Demasiado largo. Va a llevarse la pelota Poncio. No va a dejar salir. Saque de banda para Zaragoza. Ahí llegó antes Luis Quepecán. Movilla otra vez con problema. Presión de Gravesen. Falta de Gravesen. Acoso a Movilla. Acoso. Acoso a Movilla. Y Gravesen que me da que va a ser un jugador muy del gusto de este estadio de la afición. Al que... Joder es con mucho despliegue físico y... con carácter de entrega siempre le han gustado. Por ejemplo, Stilic. Pues sí. La falta de Gravesen. Va a sacar de banda al Real Madrid. Roberto Carlos. Saltito a saltito. Se ha ido muy arriba. Toledo con ventaja ante Owen. Cediendo para Luis. Luis parece que va a buscar arriba a Villa. La pelota que llega hasta el área del Real Madrid. Pequeño falta de entendimiento entre Elguera y Casillas. Tocón a Leti. Saque de banda. Va a sacar de banda Roberto Carlos. Arriba para Zidane. Buen control de Zidane. Otra falta que no ve el colegiado. Y la pelota para los maños. Movilla. Juega con Aranzabal. Aranzabal, Movilla. Ahí presiona como un toro. Gravesen, pero está muy acertado Movilla. Sabio. Aranzabal. Sabio. La jugada cada vez va a menos para el Zaragoza. A punto de robar Owen. Termina robando la pelota al Real Madrid. Juega Beckham. No hay fuera de juego. Sí. Este tarda muchísimo levantar la bandera. Pero sí parecía que estuviera en posición incorrecta Michael Owen. Pues aún no ha levantado por el segundo gol, ¿eh? Sí. Fíjate que se tarda. La pelota para Movilla. Vamos a hacer un cambio de orientación. Movilla. Entrega para Poncio. Corta la pelota Gravesen. Gravesen intentando jugar arriba. Yo creo que hay mano ahí de Poncio que no ha visto el colegiado. Gravesen que se lleva por delante a Oscar. Un voluntario. El balón le da en la mano a Poncio de manera involuntaria. Y atención a la falta porque el Zaragoza tiene pocas posibilidades de inquietar la portería de Casillas. Pero desde luego esta es una. Igual a las fuerzas, etc. Y tiene un buen lanzador aunque está bastante lejos. Tiene dos. Para golpear la pelota. Sabio. O Sabio. En este caso, ¿no? Está Poncio por ahí. Sí, porque Poncio sí sabe pegarlo fuerte. Pero a mí me da la sensación que es el perfil de Sabio. Ahí va Sabio del Soíto. Dispara Sabio. ¡Fuera! Cerquita de la escuadra que estaba de todas formas bien cubierta por Iker Casillas. Saque de puerta para el Real Madrid. Y fue por encima. No lo llega a tocar. No lo vio nadie. Saque de puerta. Que no lo vio nadie. Bueno, no ha visto cosas más fuertes. No, pues esta me parece natural que no se vea, ¿no? La pelota para Raúl. En línea dice que es el saque de bandas para alzar al Real Madrid. Víctor tiene un enfado monumental. Bueno, es que debe tenerlo. Es que, para mí, mi modo de entender es que el Real Madrid juega bien en la tarde de hoy. Está jugando bien. Y está 2-1 arriba en el marcador. Pero en el lugar de Víctor Muñoz, primero, tendría un cabreo monumental con Álvaro. Luego, con el árbitro, por el penalti que no ha pitado y el gol que ha concedido en metros de fuera de juego. Bueno, está ardiendo por dentro. Va a sacar Roberto Carlos. Arriba buscando a Raúl. Deja pasar Toledo. Y el balón es para Luis. Álvaro, lo único que le está salvando es lo mal que lo ha hecho los Santos Omar. Para que se le cambie el sentido de las prioridades del enfado de Víctor Muñoz. Porque si no, verdaderamente, para decirle algo a Álvaro. Bueno, recupera Milito para semana que viene, pero pide algo. Entonces, no solamente... Son daños colaterales, digamos. Pelota para Sabio. Perseguido por Salgado. Hay falta de Salgado. Cartulina amarilla para Salgado. No será por la reiteración. Pues, de nuevo, faltas como estas. Se han visto muchas. Pobre empujón ahí sin demasiadas consecuencias. El Zaragoza juega. Oscar. Desde ahí dispara Oscar. Sin peligro para la puerta de Casillas. Saque de puerta para el Real Madrid. Al Madrid le quedan 10 minutos para redondear el resultado. Que de momento es corto. 2-1. Y por tanto, sujeto a la incertidumbre de cualquier jugada del Zaragoza. Ya, sería un despiste monumental por la parte del Real Madrid dejar puntos de escapar aquí, ¿no? Ha sacado Casillas. Tocó Oscar hacia atrás. Ahí le pega la pelota a Raúl, que llega de nuevo de cabeza. Intenta llevársela a Owen. El hábito dice que no pasa nada. Deja de seguir. Ahí roba la pelota a Raúl. Raúl para Gravensen. Vaya bote que le ha pegado el balón al danés. De cabeza a Poncio. Fuera de juego. Eso es lo que ha señalado en línea. Ahí venía Solari de fuera de juego cuando va al salto de cabeza. La pelota para Galetti. El cambio de juego de Galetti hacia Agustín Aranzabal. Aranzabal con Sabio. Sabio salva la primera entrada. Ahora acude Gravesen. Al final consigue sacar, pero esta movilla para el rechace. Abre la pelota para Galetti. Galetti va a buscar el disparo desde ahí. ¡Ay, madre mía! Yo no sé si es que le ha hecho un efecto rarísimo ahí a Casillas, pero ha tocado el balón. Y lo ha sacado por el palo más lejano, cerquita del gol el Zaragoza. Y de mal, no sé lo que le pasa. Casimón Lluit de nuevo. La verdad es que el balón hace un efecto extrañísimo. Parece salir para un lado y luego... Es desde muy lejos, ¿eh? Y luego va hacia el otro, ¿no? Lo entiendo. Oportunidad para el Zaragoza. El saque de esquina. Toledo de cabeza. El balón dentro del área. Mete la pierna a Elguera. Y el balón de nuevo para Poncio. Insiste Poncio. De cabeza intenta llegar a Elguera. Tocó Toledo, pero no hay nadie del Zaragoza para culminar la jugada. Es Beckham. Beckham juega con Gravesen. Madrid ahora empezará a pensar. Cuidado si no nos interesa guardar lo que tenemos. Y no arriesgar después del susto. No, pero es un partido para golear. Teniendo en cuenta que no tiene centrales. Tienen 10 jugadores el Real Zaragoza. Todavía le queda tiempo al Real Madrid para abrir más hueco en el marcador. Pero también, evidentemente, al Zaragoza para buscar el empate. La pelota para Raúl. Fuera de juego. Se había metido en fuera de juego Beckham. Fuera de juego de David Beckham. Ahí lo ven. Resiste. Y ahí está el disparo de Galetti. Que sí es verdad que hace un extraño. Pero. A punto ha estado de llegar el empate. Y hubiera sido una enorme sorpresa. En sí, como resuelve a Casillas. Después del susto. La pelota para Movilla. Entra Zidane. Hace falta. Es que no debe ir regalando faltas el Real Madrid ahora mismo. Porque ya un balón a la olla. Un disparo a la puerta. Juega en corto el Zaragoza. Bueno, ahí va a menos. La falta. Va a menos. El balón llega a Poncio. Poncio en cara sobre Solari. Poncio que se va de Zidane. Contra Gravesen no puede. Entrega la pelota Gravesen a Solari. Solari por el centro a Zidane. Buen desmarque de Raúl. Raúl que se la deja. Le queda un poquito atrás. No se la deja. Le queda un poco atrás. El pase no puede reaccionar. Peja Luis. Al salto de cabeza Roberto Carlos. Con contundencia. Llega Pecan. Owen no está fuera de juego. Por el centro aparece Pecan. Owen dentro del área. Busca el disparo. Gol de Michael Owen. Parecía que no. Pero sí. Owen acaba de marcar el tercero para el Real Madrid. Michael Owen usando las piernas. Esa es el defensor como referencia. Dice que. Pensando que si. Evito las piernas del jugador. Que está más bien tapando el portero. Bueno está. No está fuera de juego. No, no. Agustín ha lanzado. En el otro lado está más retrasado. Pero ya usa el defensor como referencia. Que está tapando el portero. Al evitar las piernas del portero. Va al palo. Ya. No estoy seguro que si cuando toca el portero. Lo mete por dentro un poco. Porque no está muy acertado. Ahí vemos desde esa posición perfecta. Como busca ese ángulo Michael Owen. Sí, lo busca. Pero yo creo que Luis le ayuda. Porque yo no sé si está yendo fuera del palo. Y con el toque. Bueno, de todas formas. 3-1. Y Michael Owen sigue con su promedio de goles. Con los minutos que juega evidentemente. Es extremadamente rentable. Ahí se anticipa bien Samuel. Ahora el partido ya está más claramente decidido para el Real Madrid. Si era complicado que el Zaragoza empatara. Pues dos goles parece un milagro. Pues tarde o temprano es que Madrid tiene que romper esa zaga profesional, digamos. Pero lo rotó justo cuando Madrid iba peor. Saque de banda para el Zaragoza. Final ha pitado a los Santos Omar Falta. En línea está señalando saque de banda. Pero el hábitat ha pitado Falta cometida contra Gravensen. Y va a haber un cambio a las filas del Real Madrid. Sí, el tercero es Albert Celal. Es el jugador que se prepara para entrar al terreno del juego. David Beckham, el jugador sustituido. Aplausos de David Beckham al Bernabéu. El Bernabéu que lo devuelve. Y un poquito más de control en el mediocampo. Se retira David Beckham. Entró Albert Celal. El balón para Zidane. Zidane con Gravesen. Deja la pelota a los pies de Salgado. Sigue el Zaragoza tirando la línea muy arriba. Dando oportunidades al Real Madrid con el espacio. Y Baogu en el centro. Anticipa Toledo la llegada de Zidane. Ha sacado el lanzabal para Movilla. Movilla que entrega la pelota para Galetti. Oscar. Ahí puede robar el Real Madrid. Sale el balón hacia Movilla. Movilla para Galetti. La va a pedir Sabio. Recibe Oscar de nuevo. Oscar abre la pelota para Poncio. Vete la pierna a Roberto Carlos. Robo de balón de Roberto Carlos. Cuatro para cuatro. Roberto Carlos, Zidane, Raúl y Owen. Roberto Carlos, Owen. No hay fuera de juego. Owen la echó fuera. Tenía a Raúl solo para empujarla. Pero no le veo. Yo no sé si hubiese dado a Raúl. Raúl hubiese estado fuera de juego. Pero Michael normalmente finaliza estos. No, está por detrás Raúl. Sí, sí, sí. Está por detrás. Solo tiene que empujarla Raúl pero no le ve Michael Owen. Y pierde la oportunidad del cuarto del Real Madrid. La pelota para Galetti. Galetti juega con Aranzabal. Aranzabal para Movilla. Ahí sale a presionarle Celades. Movilla que tiene que entregar el balón atrás para Toledo. La pelota para Oscar. Juega Oscar con Sabio. Se va bien Sabio de dos. Llega a la frontal del área. Abre para Galetti. Peligro para el Real Madrid. Galetti que se frena. El centro golpea en Roberto Carlos. Sigue Galetti. Ahora Maga de nuevo con el centro. Con la pierna izquierda. Entrega finalmente atrás para Poncio. Poncio busca un buen envío. No llega nadie. Y ese centro saque de puerta para el Real Madrid. Otro jugador que ha ido a menos que Alain Cittinablon. Puede ser una frontal del área. Y va mucho a menos. No le veo en ningún momento ni después. Solo se dio cuenta a darse la vuelta. No, no, no. Para esta noche no está bien. De dónde estaba Raúl. Saco ya Casillas. Ahora Avensen que consigue robar. Entrega para Salgado. Salgado Celades. Salva la entrada de Sabio. Entrega para Salgado. Juega este con Gravesen. Se mueve por arriba Raúl. Balón para Zidane. Zidane que orienta perfecto delante de Galetti. Atención a Zidane que puede romper. Ha chocado contra la defensa. Saca Sabio. Le presiona Zidane a Movilla. Que cada vez tiene menos salida. O hacia atrás. Luis Boleón arriba. A la pelea Villa. Ha conseguido controlar un balón peligroso. Ahí en la frontal busca el disparo. Golpea la pelota en Helguera. De cabeza Oscar Movilla abriendo para Galetti. Galetti va a buscar el centro para Villa. Va a sacar de cabeza Helguera. Solari intenta amortiguarla para Celades. Roberto Carlos. Al final es Samuel el que saca. Atención a Gravesen. Error grave. Ha recuperado Helguera. Saca la pelota. Albert Celades. Entrega para Zinedine Zidane. Se mueve en su costado derecho. Salgado. Va a recibir Salgado. Se queda como media punta. Y Raúl. Zidane incorpora a Celades. Celades Gravesen. Este para Solari. Ya sube por la banda Roberto Carlos. Va a buscar el centro desde ahí. Zidane no. Zidane. Quizá Raúl que sí hace por llegar a la pelota. Y por eso le pinta en el fuera de juego. A mí me dio la impresión de que Zidane llegaba. Ahí lo ven en línea. En la segunda. El hombre más alejado. Pero sí había. Sí estaba Raúl en fuera de juego. Y además hace por ir a por el balón. La pelota para el Zaragoza. Galetti. Arriba hacia Villa. A la aventura. Tampoco puede hacer mucho más el Zaragoza. 46 ya en el descuento. El partido que va a significar tres nuevos puntos para el Real Madrid. Y encadenar a si contamos los seis minutos de el partido de la Real Sociedad. Tres victorias consecutivas. Teniendo en cuenta que Valencia y Español han pinchado en esta jornada. Los más beneficiados van a salir Madrid-Barça. Barça y Real Madrid. El Barça que va a seguir en coma comandando la clasificación. Y el Real Madrid que se quedará segundo en solitario. La pelota para Movilla. Juega Movilla con Óscar. Óscar para Galetti. Juega Galetti en corto para Puncio. Galetti que va a cambiar el juego. O eso parece. Al final juega en corto para Villa. Se va bien de Zidane. Como falta de Gravesen. Está bastante alejada. Ahí está la falta de Gravesen. Difícil para sorprender. Aunque casi desde ahí. No en falta sino en jugada. Sorprendió Galetti. Y a Iker Casillas. Bueno, André y yo, Carlos, que esta tarde es lo mejor que he visto Madrid jugar un buen rato. Con mucha, muy buena actitud. Muy buena actitud. Con velocidad. Con llegadas. Sí, lo he visto francamente bien Madrid hoy. Ahí va el centro de Sabio. Toledo que consigue tocar. Pero el partido se ha acabado. Sin más. Para que ocurra nada en el encuentro. 3-1 ganado el Real Madrid. Un partido peleado en el que ha puesto ritmo. En el que ha puesto intensidad. En el que ha puesto actitud. Pero en el que ha sido un verdadero desastre. El árbitro y sobre todo Álvaro. Porque es que ha cambiado completamente el desarrollo del juego. Esa autoexpulsión absolutamente increíble. Vas al descanso. Pues no cabez bajo del todo. Porque a un empate uno. Y sales con esperanzas. Y a los 5 minutos. No tienes menos. Intentamos recibir a los jugadores. Ricardo. Sí. Abrazos entre los jugadores. Vamos a ver si llegan algunos.